Como un derecho colectivo y una necesidad vital para el desarrollo social y económico, los servicios públicos domiciliarios son uno de los temas que están en el ojo del huracán en Colombia. Estos servicios son absolutamente fundamentales para garantizar el bienestar de todos los colombianos, absolutamente de todos. Ahí encontramos dificultades, dificultades importantes, sobre todo en las regiones más apartadas del país, en las zonas más rurales, donde es necesario garantizar que todos los usuarios colombianos cuenten el 100% de cobertura. Las regiones son protagonistas en la solución de cobertura que se requiere para descentralizar el acceso a estos servicios. Así lo prioriza la candidata al Senado, Eva María Uribe. En esto es fundamental que el país tenga un cubrimiento total a bajo costo. Es decir, no podemos llevar con servicios totalmente onerosos, ni propiciar el desperdicio. Claro, y es que con la llegada de los suministros básicos a las zonas apartadas, se promueve un movimiento económico desde esa Colombia profunda que se encuentra olvidada.